En este tiempo de frío, si tú quieres prender el ambiente bien perrón camaradas y tienes esa buchona, la mujer de tus sueños llévala, que estés en el parque, según en el parque, afuera del patio de tu casa esta botella va a estar bien perra, recuerden si en esta noche tú le quieres calentar ese cuerpo a tu dama imagínate, hasta este vato se está riendo porque tiene historias tan bonitas yo la caliento con un six pack de modelo hoy no más, un six pack de modelo, no compa miren campas, este compa dice que con esto, no, pero mira mejor esta papá, hasta va a decir tu nombre tres veces recuerden, el vato del otra vez que dije, el Alfredito, ya se manifestó el vato vámonos recioparente miren, que prefieren, esta para matarme una vez o esta para dormir calientito, la mayoría de gente va a decir modelo pero nunca han tomado esto, pariente Alfredito dice, pura modelo papá pero se le sale lo buchona, compa vámonos, que siga creciendo la tigrinza, papá